Blanca Navidad Sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi primera y es mensajera De paz y de puro amor Blanca Navidad Nieve Un blanco sueño y un cantor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Blanca es mi primera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve Un blanco sueño y un cantor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo